Bueno, en el Tahuantinsuyo era muy popular este animalito que nos acompaña ahora, que es tan dócil, que es la alpaquita. Y estamos con Romario Álvarez aquí en Ingapirca y vemos ahí atrás al palacio de Atahualpa, bueno, y también de su papá Guaynajapa. ¿Cómo está Romario? Bien, aquí trabajando con el amiguito. Muy bien. ¿Y qué tiempo tiene este amiguito a esta alpaquita? Dos años, tres meses. ¿Qué es lo que come? Hierbita, alimento, agüita, depende de lo que le dé de comer a veces. Él come de todo. ¿Tú ya no has amansado un poquito? Porque ellos creo que se molestan así cuando le tocan mucho. Usted cuando le manchata o le pega, le escupen enseguida. Ah, claro, las llamas tienen esa fama, ¿no? Y las alpacas también hacen lo mismo. Pero acá Inti ya está, digamos, amansado. Sí, es lo mandito, amansadito es mansita. Muy bien. Y por acá no es muy común, ¿no? O sea, esto lo tienes, digamos, para que la gente lo pueda observar. Este, ¿cuántos años más o menos vivirá una alpaca? ¿Tú sabes? A lo menos seis, siete años, dependiendo del cuidado a veces. ¿Y acá este animalito qué, cuántos años tiene? Este tiene dos años y medio. Muy bien. Acá en Gapilca, bueno, viene el turismo de todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es la época, digamos, este, donde es más recomendable abrir o todo el año se puede venir? Todo el año se puede venir. Cualquier rato aquí estamos con el amiguito aquí, con las fotos. Muy bien. Danos tu teléfono, Romario, también para las personas que quisieran, este, conocer a Inti y que vengan del Perú, porque este programa se ve en Perú. 0-9-84-54-39-44, mi número de teléfono. Romario Álvarez, ¿no? Ya que te encuentran por Facebook. Sí. Muy bien. Entonces, acá estamos, bueno, con un animal del Tahuantinsuyo y también con nuestro amigo Romario, que nos ha permitido estar acá, muy cerca, ¿no?, a lo que fue el antiguo Tahuantinsuyo, Imperio de los Incas.